Vengan, acompáñenme. Te cuento que ya tengo mi casa. Los vecinos del Distrito 4 están súper felices hoy. ¡Dónde está el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para nuestras autoridades! Porque 24 familias de la ciudad de El Alto estrenaron su vivienda propia. Señora Emiliana, ¿cómo se siente? Yo feliz porque ya tengo mi casita. Aquí yo estoy seguro, mis hijos, mi familia. Aquí tienen cada uno su cuarto. Estamos muy felices. ¡Gracias por mi casa!